Música Proponemos crear un fondo de inversión de mil millones de euros para financiar a las pequeñas y medianas empresas. Lo que estamos proponiendo es que el objetivo de Cuchabank no sea destinar cientos de millones al banco malo a ayudar a refinanciar el corte inglés sino que se dedique a lo que realmente hace falta que no es otra cosa que para apoyar a la economía vasca que es para lo que precisamente fueron creados en su momento las cajas vascas. Cuchabank debe ser pública y social. Necesitamos herramientas también financieras para responder a las necesidades que tiene esta ciudad. Cuchabank 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 Cuchabank